¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenos días. 40 minutos de las 11 de la mañana. Espero que hayan pasado bien ayer este feriado descenso. Ahora con un clima bastante raro, parece que se vienen tormentas, además de las que tuvimos esta mañana. Así que más tarde vamos a comentarte cómo va a estar el clima, porque ya tengo a mi invitado de lujo, que tenemos muchas ganas de hablar con él. Está vía Zoom, así que le quiero dar la bienvenida al señor Francisco Gómez, director ejecutivo de Fortaleza. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás vos? Un saludo para el equipo de 5 días. Está cumpliendo 30 años, 30 años dando felicidad, quisiera decir de esa manera, dando felicidad a diversas familias aquí en el Paraguay. Yo creo que cuando uno tiene su casa propia, la felicidad engalana a toda la familia. Es una de las preocupaciones, a mi parecer, mayoritarias en el mundo, tener un techo. Así que me imagino que Fortaleza le ha dado esta bendición a muchísimas personas. ¿Cómo se sienten ustedes en estos 30 años? Bueno, felices. La verdad que nuestra campaña de 30 años es algo que nosotros venimos diciendo hace rato. Son 30 años cumpliendo, cumpliendo con nuestro sistema, con las familias que se suscribieron a él. Y 30 años de mucho esfuerzo, mucho trabajo y muchas satisfacciones de parte de nuestros clientes que han sido beneficiados con este sistema que en el principio fue disruptivo y que, bueno, ha logrado un posicionamiento y una solidez en el mercado paraguayo que, bueno, nos llena de orgullo. Sí, porque es un sistema que al inicio vos nos contaste muchas veces, Paco. Al inicio por ahí la gente no entendía, no sabía cómo era. Y hoy por hoy es un sistema que todo el mundo ama porque es como un sistema también de ahorro. Es un sistema de ahorro de comprarle a tu hijo o a tus hijos un departamento a futuro. Es una forma de ahorrar también para uno mismo, como para una jubilación. Es un sistema que cambió también aquí en el país. Sí, exactamente. El sistema está basado en el esfuerzo de todos los inversores. Y la administración nuestra de ese esfuerzo que finalmente se traduce en la construcción de edificios y departamentos. Departamentos que se van volcando a todos los tenedores de contratos con el sistema de fortaleza y que, bueno, ha ido posicionándose a raíz del cumplimiento que nosotros tenemos con la cartera de clientes y las obras que tangibilizan. Eso es lo que nosotros venimos diciendo y nosotros veníamos prometiendo. Así que hoy estamos con más de 750 departamentos en obra y ya sé que hay 500 departamentos entregados, damos la muestra de la solidaridad que tenía este modelo de negocio y que está para quedarse. ¿Cuánto año también aceleró el sistema? Creo que, corregime por favor, pero antes de la pandemia también los proyectos tuvieron como que acelerarse los que estaban planificando porque de un día para el otro Fortaleza fue uno de los sistemas más buscados. Sí, la pandemia realmente le hizo tomar conciencia a la gente de que no todo era consumir y que había que tener algún respaldo para los tiempos difíciles que podían venir un día para el otro. Ese fue el principio de la pandemia. Y después, bueno, en el medio, en el 2021, tuvimos un crecimiento muy importante basado en el hecho de que la gente empezó a volver a generar ingresos estables y eso lo volvió a poder hacer a la medida que las cosas se iban abriendo. Hemos recibido muchísimos inversores nuevos que empezaron a apostar al futuro después de la reactivación que se fue dando paulatinamente. Y aunque parezca increíble, creo que los duros de este año fue más duros todavía que el 2021, que fue muy bueno para nosotros y el 2020 también fue muy bueno, a pesar de todas las circunstancias. ¿Cómo están cerrando este año? O sea, adelantabas que fue un año bueno. Sí, fue un año bueno, pero bueno, ha sido mucho más desafiante de lo que lo habíamos proyectado. Creo que las medidas que tomaron las instituciones financieras con respecto al COVID al irse terminando ciertas ventajas y flexibilidades terminan volcándose en el bolsillo de los consumidores. Hemos empezado a pagar, digamos, como país, la factura de una seca muy dura y bueno, nosotros, en nuestra industria en particular, hemos podido acelerar mucho las obras por la falta de lluvia. Se han estabilizado los precios de los insumos para la construcción al alza, pero ya estables después de mucha volatilidad e incertidumbre. Bueno, y en ese contexto movido ha sido un año bueno en resumen y bueno, con perspectivas de crecimiento para el 2023. ¿Cuál es la responsabilidad que tenían entregados más de 500 departamentos? ¿Se traducen en cuántos metros cuadrados? Mira, las unidades de cada, o sea, los departamentos nosotros entregamos con el sistema son de 90 metros propios. Tienen dos dormitorios, dos baños, balcones, amenities de primer nivel, sobre todo en terrazas, quincho. Pero la verdad que tratamos de, la pandemia también nos hizo reflexionar un poco de qué espacio necesitaba la gente para poder autosostenerse en su casa, ¿verdad? No, lo que decía, imagínate, más de 500 departamentos entregados, no sé en cuántos metros cuadrados se traduce todo eso. Debe ser una locura de metros cuadrados construidos, porque no es solamente el departamento, como vos bien lo decís, son los amenites, este que el otro, ¿no hicieron la cuenta? No, sí, a ver, uno recibe, uno recibe, la verdad, mucho más metros de lo que se imagina. A ver, en una, en cualquiera de las tardazas en los edificios que terminamos últimamente, vos podés ser tranquila, en tu evento social de 100, 150 personas, no sé qué casa tenés que tener para poder recibir esa cantidad de gente. Cuando te sentas, cuando te sentas cuentas, digo yo, de la cantidad de metros cuadrados que, no sé, 50 mil, no sé cuántos miles de metros cuadrados habrán hecho, es una locura. Y nos decía que ahora están en construcción 700, o en construcción y en proyectos 750 departamentos. 750 departamentos estamos construyendo en este momento en simultáneo. Es un número muy grande, es un número muy grande, es uno de los números más grandes en cuanto a construcción que se están viendo hoy en el país, o sea, la gente confía de sobremanera. Es un, podemos decir que también en 30 años ustedes lograron un método diferente, un método efectivo y un método al cual el paraguayo ve bien. Sí, la verdad que es verdad, ha sido muy exitoso el modelo de negocio y para los consumidores de este modelo y para nosotros como empresarios nos ha permitido generar un volumen muy importante de obra y bueno, y aprovechar esas escalas. Hoy estamos trabajando en tres proyectos grandes, Ollani tiene 200 departamentos, Molas López 167 y cerca de 400 en las dos torres que va a tener Fortaleza Carmelitas. Así que, bueno, ahí estamos y seguiremos contándoles novedades. Estamos demasiado felices por estar cumpliendo 30 años. Para nosotros es la décima vez que cumplimos plazos contractuales a partir del año 20 por nuestro modelo de 20 años. Y esperamos que más gente se interese en el sistema y que nos sigan contactando para ver qué planes podemos adaptar a sus medidas y a sus necesidades. Quisiera saber también tu visión. Esto comienza con tu padre, tu padre confiando también en vos y poniendo todo esto en el legado, ¿verdad? Vos llevando adelante el legado de tu padre. Quiero saber, cuando se juntan, ¿verdad? En las reuniones de directorio, ¿cuáles son los momentos más, no sé, más gratificantes que ambos recuerdan? ¿Y qué nos puedes contar de estos 30 años? Bueno, la verdad que es una satisfacción poder trabajar con la familia de uno. Es desafiante porque hay que separar las cosas personales de las profesionales. Pero lo logramos, tenemos un modelo de trabajo muy sano. Nosotros somos una familia muy pequeña, entonces está profesionalizada al 100% en la compañía. Solamente él y yo estamos dentro de la empresa, así que todos los demás puestos están ocupados por profesionales que nos asesoran, que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Y bueno, y en quienes confiamos muchísimo y que pensamos nosotros y estamos convencidos de que son la piedra angular de nuestro negocio de la gente. Paco, ¿hay unas novedades que nos puedas ir contando para el 2023? ¿Además de estos edificios, fortalezas que ya están planeados y que algunos ya están empezando a construirse? Productos novedosos al principio del año que viene y se los vamos a estar comentando. Déjame organizar bien cómo les vamos a contar y cómo se los vamos a explicar a la audiencia, pero sí, ahí estamos trabajando muchísima innovación y pronto vamos a estar con novedades al respecto. ¿Cuántas son las primeras de este edificio magnífico que se está creando en Mollas López? Ya arrancamos. El del frente, te pregunto. Carmelita. ¿Como Carmelita es? Sí, Carmelita. ¿Dónde era Carmelita Center? Yo creo que a mitad del año que viene estamos arrancando la palabra inicial. Dependemos un poco de las aprobaciones principales del proyecto, etc. Pero bueno, pronto también le vamos a mostrar, no lo mostramos todavía al proyecto, lo vamos a mostrar a la prensa y a nuestros inversores. Así que esa va a ser la siguiente noticia, además de los productos nuevos que estamos lanzando que se van a enterar. Que nos vamos a enterar ya para el año que me imagino todas las novedades que van a traer, porque siempre traen novedades ustedes con fortaleza. Este año nos dijiste, fue un año que se peleó, que se cierra bien, y ¿cuáles son las proyecciones para el 2023? Bueno, las proyecciones para el 2023 son positivas. En nuestra industria yo creo que va a haber mucha obra. Hay que seguir trabajando en la mejora de los costos constructivos. Hay que seguir trabajando en los organismos públicos para tener reglas claras en la municipalidad de Asunción y en otros municipios también que se están desarrollando. Creemos que el consumidor va a pasar por un año que siempre es. Siempre los años electorales son inciertos. Así que vamos a tener distintas etapas, ¿verdad? Vamos a tener seguramente mucho optimismo con el comienzo del nuevo gobierno. Siempre ocurre, sea quien sea que gane. Eso ya se va a dar desde abril, una vez que esté definido el candidato. Pero bueno, hay que ser pacientes, esperar. Creemos que sea quien sea el que gane. La parte económica no está comprometida. En demasiado vuelco el modelo de gestión. Así que esperemos que sea lo mejor para todos porque al final estamos todos en el mismo barco y tenemos que salir remando todos juntos. Gracias a la municipalidad de Asunción. Realmente, sí, la municipalidad de Asunción muchas veces cuando hablamos con constructores, desarrolladores, con inmobiliarias, nos cuentan de que necesitan un poco más del apoyo municipal y del gobierno también para lo que son las calles, que en algunos lugares son intransitables. Y no solo eso, sino que mayor transporte público. ¿Pudieron hablar algo con la municipalidad? Están trabajando en conjunto. Lo que pasa es que está un poco descentralizada la toma de decisiones de todo lo que impacta en el desarrollo inmobiliario. Entre obras públicas, municipalidad, hacienda, la parte impositiva. Asunción no controla sus impuestos. Entonces, de alguna manera, hay que trabajar entre todas las partes involucradas en el desarrollo inmobiliario. Nosotros como Cámara tratamos de aglutinarlo y que haya acuerdos. No es fácil, pero nosotros no podemos dejar de empujar para que el bien común prevalezca sobre el bien particular. Y, bueno, en ese sentido, hay lugares que se tienen que desarrollar, espacios públicos que tienen que suceder. Y eso perjudica a uno, beneficia a la mayoría. Y, bueno, esa es la dinámica que se tiene que dar y que a veces no entendemos porque tendemos a ser individualistas. Pero, bueno, así no vamos a construir ningún país. Así que yo creo que hay que seguir articulando las partes. Ese es el rol de las cámaras, de los gremios. Yo soy director de la Cámara de Desarrolladoras Inmobiliarias y trabajamos mucho con las instituciones públicas. Paraguay todavía no tiene una política de vivienda como política de Estado. Creo que hay un asistencialismo a quienes no tienen absolutamente la posibilidad de tener techo. Pero eso no es una política de vivienda. Hay que desarrollar el crédito, el consumidor final. Por supuesto que hay que desarrollar infraestructura para que acompañe la inversión privada después. Estamos con una dinámica al revés. Empezamos los privados y después recién viene el asfalto, después recién viene el semáforo, después recién viene la plaza. Creo que si la dinámica pudiera ser inversa, habría mayor claridad hacia dónde va el desarrollo y podríamos todos estar generando polos y centros urbanos que sean más eficientes para el ciudadano. Sí, cuando viene la gente de la mina aquí, nos comenta, o sea, nosotros nos ponemos de acuerdo que entre los desarrolladores no estamos compitiendo, nos estamos llevando todos hacia adelante y de repente nos cuesta mucho que las plazas, que las hermoseen, pagamos para que hermoseen, tenemos que terminar nosotros arreglando plazas. De hecho, yo voy a contar algo que me pareció hermoso. La plaza Burcuya es una plaza que queda a una cuadra y media de mi casa y la gente de Fortaleza también está arreglándola. Tiene grandes containers de basura allí en la plaza Burcuya, que es utilizada muchísimo por todos los chicos y súper bien cuidados. Así que yo soy una de las que utiliza la plaza conmigo, así que te agradezco, les agradezco a todos ustedes. No, no, por favor. Nosotros tenemos que también contribuir a la ciudad y creo que el rol de todos los desarrolladores es dejarle algo a los vecinos. Sí, se nota. Se hace cariño y se nota cuando hay un lugar bien cuidado y como los vecinos también lo aprovechan. Paco, bueno, muchísimas felicidades por estos 30 años. Me quedo muy ansiosa por lo que me dijiste, vamos a contar más adelante. Así que espero, por favor, que apenas puedas contarnos, nos des una nota aquí y nos digas todo lo que tenés, porque las novedades y las noticias buenas nos ponen muy contentos. Vos sabés, acá en cinco días nos gusta mucho mostrar todo lo bueno que se hace en el país. Muchísimas gracias siempre por el apoyo de estos 30. Y bueno, desde que ustedes están, o sea, desde que cinco días arrancó, nosotros hemos sido aliados estratégicos y bueno, creo que los acompañamos a ustedes a crecer y ustedes nos han ayudado muchísimo a crecer nosotros. Así que la relación es recíproca y estamos eternamente agradecidos con el diario, con sus directores que creyeron nosotros, pues también las relaciones que ustedes crean en nosotros. Y bueno, cuenten con nosotros para seguirlos apoyando. Muchísimas felicidades a toda la familia de Fortaleza. Bueno, y te esperamos siempre. Muchas gracias. Que te haya gustado. Estoy bien con el señor Francisco Gómez, el director ejecutivo de Fortaleza. Nos vamos, ya nos quedó poco tiempo. Ya llega nuestro querido Juan Pablo Fernández con cinco días de finanzas. Nos vamos con educación, que es lo principal. Un minuto de educación con la Universidad Católica. Un minuto de educación con la Universidad Católica. En la República del Paraguay tenemos dos regiones bien diferenciadas, la región occidental y la región oriental. Estas dos regiones se diferencian por clima, la vegetación, eso hace que la fauna sea diferente, y también las condiciones físicas de ambos medios, condiciones físicas desde el punto de vista geológico. Las aguas subterráneas se encuentran contenidas en rocas y sedimentos, y estas se utilizan para abastecimiento público, para la industria y para la agricultura, específicamente en la parte de horticultura. Sin embargo, faltan estudios que nos permitan cuantificar. Hay algunas que son muy conocidas, o sea, muy conocidos acuíferos, que es el nombre que reciben el alojamiento de agua en el subsuelo, como el acuífero guaraní, que compartimos con la Argentina, con el Brasil y con el Uruguay, y el acuífero patiño, que es mucho más chico que el acuífero guaraní, sin embargo, es estratégico para nuestro país, puesto que se encuentra en la zona de mayor población. Es un triángulo que ocupa Limpio, Asunción y Paraguay. La calidad del agua subterránea es muy buena, salvo algunos lugares específicos en la región oriental, donde hay contenido de sales y mayor cantidad de hierro. Sin embargo, en la mayoría de los casos, en la región occidental, las aguas son saladas, salvo en el sector norte y noroeste. El aprovechamiento de agua subterránea en nuestro país debe ser manejado desde la óptica del desarrollo sostenible, a fin de tener una gestión racional de este recurso muy valioso para nuestro territorio. Ahí está, un minuto de educación con la Universidad Católica. nur la ciudad haado en la región guía, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!